lo de Osaka me parece raro porque era una superficie que la favorece parecía el US Open Osaka atuneada vestida de ese colorado fuerte con sus trenzas termina perdiendo jugando muy mal niños vamos a decirlo no es que jugó bien la de rival Osaka jugó muy mal el primer set no la metió en la cancha es así y bueno, por ahí le pasa algo parecido a lo que le pasó a la gimnasta estadounidense que se retiró sí, sí, por lo mismo gimnasta estadounidense que se retiró del equipo después de hacer una disciplina creo, no sé si era Aros sí, de equipo era gimnasta artística creo y dijo no, no puedo había tenido un puntaje muy malo en la parte que le había tocado hacer y se retiró de la competencia por respeto a mis compañeras la verdad no estoy para competir y adujo, bueno, lo mismo muy parecido a lo que le pasa a Osaka lo que dice que le pasa a Osaka lo cual sea exagerado no sea exagerado evidentemente es algo que está pasando o sea, es un patrón para tomar en cuenta porque cada vez le está pasando a más a más deportistas a más personas y bueno lo que hablábamos sin meternos no nos vamos a meter en esa pero que el tema de de la salud mental todavía me parece que está tomado bastante bastante a la ligera yo particularmente con Osaka lo digo hoy acá y probablemente quizás el año que viene Osaka me termine tapando la boca y no tenga nada que ver con lo que estoy diciendo ahora pero no sé cuánto más va a jugar Osaka al tenis para mí no lo sé honestamente no la veo con el con el fuego necesario no para ser número uno no para ser número diez para competir a nivel profesional o sea honestamente me parece que le está pasando salvando las distancias quizás algo parecido a a lo que le pasó a Gaby Sabatini que recordemos que Gaby Sabatini se retiró con 26 años no por lo mismo pero siempre le aducía que ya por ahí el desgaste y abrumada abrumada bueno me parece que que a Osaka yo no sé si le queda mucha vida útil dentro del tenis profesional honestamente y la verdad si fuese así ojalá que no sea así pero si fuese así bueno sería una una lástima y y un punto de partida bueno para repensar esto que decía recién tema salud mental y demás yo en la distancia tengo tengo las declaraciones de Osaka ayer que bueno ayer se fue terminó el partido y se fue del estadio sin dar conferencia de prensa y volvió a la media hora y dijo voy a hablar con la prensa y lo fue muy cortito fueron dos o tres preguntas y lo lo único que dijo fue debería estar acostumbrada a la presión pero es más es más fuerte por el descanso que tomé al menos me alegra no haber perdido en la primera ronda y después de o sea en la última pregunta no respondió y se fue llorando ostras niño si bueno yo voy a volver y voy a volver a mi teoría perdón teoría de periodista de sillón de silla de escritorio que no tiene investigación desde acá yo sigo insistiendo para mí el síndrome de Osaka es muy claro ella está haciendo lo que los padres quieren y a esta edad se está preguntando si realmente lo que a ella le gusta es jugar al tenis como dice Fer no me parece mal lo que pasa que cuando a vos te agarra una crisis existencial o una crisis de personalidad o una crisis de este estilo siendo hipermediático y joven es muy difícil salir porque vos te querés ocultar y te siguen che pero hay que hacer la producción de Vogue che pero hay que hacer la producción de Sport Illustrated en tanga está bien pero yo estoy mal del bocho bueno pero son 60 millones y qué me importa pero no hay que hacer bueno yo creo que viene por ese lado viene por el conflicto grupo entorno salvar a salvar a mi familia salvar a mi familia y lo que yo realmente quiero hacer ¿no? creo que pasa por ahí hay que ver cuánto hay que ver por eso hay que ver o sea para mí no le queda mucho hilo en ese carretel que vos decís Diego no le queda mucho o sea porque va a llegar un momento que va a decir bueno va creo yo no me estoy poniendo la cabeza de los acá pero si no sé me pasara a mí diría bueno capaz si yo dejo o sea evidentemente me estoy dando cuenta que no sé si es que no me gusta jugar al tenis que el profesionalismo no es para mí o sea ser tenista profesional no es para mí si eso encima me implica salir de toda esa vorágine que vos decís Diego de la revista que voy que la mar en coche y bueno dejaré de jugar por eso a mí me parece que los resultados en este caso o el rendimiento que Osaka está teniendo en la cancha es como una ayuda para ella como un como un aclarado para ella decir para que realmente se pregunte che yo estoy bien acá adentro o sea que estoy haciendo acá y capaz que la respuesta es no la verdad que no quiero estar acá y me di cuenta ahora gracias a esto la pasé horrible me pasó esto me pasó lo otro y me di cuenta que este no es mi lugar mi lugar es no sé la empresa de moda que tengo con no sé quién y meterle ahí como pasó con un montón de tenistas cúrnico un montón que pintaban para cracks y después se dieron cuenta nada esto olvidate ya fue y se dedican a otra cosa que está excelente y me parece que Osaka está en ese proceso es que yo te digo yo insisto no hay como descubrir porque a mí me pasó para qué nació uno o qué es lo que uno realmente tiene ganas de hacer con tu vida o sea una cosa es que te lo cuenten una cosa es que te lo digan y otra cosa es descubrirlo vos si vos naciste para estar en Tanga como Tarzán en el Amazonas entre Liana y Liana no hay plata que te haga sentir la sensación de estar en el Amazonas entre Liana y Liana y vos me decís pero con la plata todo lo que quieras me puedo comprar mil autos mil hoteles mil ir a donde yo quiero pero si a mí me gusta andar en Liana en el Amazonas por más que me dé plata yo voy a estar infeliz y si ella quería salvar a su familia ya la salvó ya está cuántos palos están haciendo olvidate como dice Fer si ella va a estar feliz pero ahí en los comentarios tienen razón lo que dicen realmente para nosotros es duro porque sabemos que juega muy bien y que le da color al ranking femenino y a mí también me gusta verla pero si ella está triste acá que raje porque por otro lado ahí está el otro punto que uno dice che pero la verdad que cagada porque la verdad que juego un huevo podría ser la mejor que esto sí bueno pero es la expectativa mía es la expectativa de Diego la expectativa del niño de Seba de Handel que sea sobre una persona y la persona se tiene que manejar por su propia expectativa por lo que realmente quiere para su vida y la verdad es que lo que opinemos nosotros y a Osaka le tiene que chupar un huevo honestamente porque ella bien sabe lo que le hace bien y realmente lo que le hace feliz entonces ahí también es un poco me parece darse cuenta cuando uno se puede creo que esto va en todo orden de vida cuando uno logra darse cuenta de eso de che yo estoy haciendo esto porque quiero lo estoy haciendo como decís vos que también me parece una causa noble para salvar a mi familia ya la salvé ahora ¿por qué la sigo haciendo? y porque la verdad en todo el mundo mi 2 millones no sé cuántos tienen en Instagram piensan que yo soy una fenómena y que puedo ser la mejor de la historia sí pero lo piensa ese millón a mí no me interesa ser la mejor de la historia entonces ese millón más fangulo los de afuera son de palo como decimos acá en Argentina y bueno me parece que Osaka está abriendo un poco los ojos en eso yo lo aprendí también chicos en los torneos y se lo digo siempre a los padres que a los padres les remolesta que yo les diga esto pero es verdad lo que les digo yo digo flaco si vos querías ser jugador de tenis agarrá una raqueta y andás a jugar no se la pongas a tu hijo o sea ponésela a tu hijo si tu hijo quiere jugar pero no quieras cumplir tus sueños a través de tu hijo porque tu hijo por ahí quiere jugar al ajedrez como vos querías jugar al tenis ¿entiendes? eso en todos los aspectos de la vida y si Osaka como tenía 10 años está en los videos ya tenía una raqueta en la mano ¿qué podés decidir a los 10 años en tu vida? ¿qué podés decidir? no podés decidir nada si vas a condenar todo tu futuro cuando tenés 10 años imaginate el futuro que te estás armando o sea habrá gente como Djokovic que lo disfruta gente como Federer que lo disfruta y hay un montón de casos pero también hay un montón de casos en los que no o como Tim como decía Fer recién y Seba y el niño Tim en la cuarentena empezó a pensar y capaz flasheó otra cosa o Kirchho quiere ser director de televisión juega mucho mejor al tenis de lo que es en televisión pero por ahí él es feliz ganando muchísimo menos conduciendo en televisión y no jugando al tenis porque al tenis juega de que es así chiquitito ¿se entiende? entonces los padres tienen que entender eso que cada ser humano nació para algo y va a ser feliz haciendo lo que él quiera no lo que ustedes quieran ¿se entiende? aunque les duela porque cuando uno es chico no sabe lo que quiere pero después sí y muchas veces los padres direccionan a sus hijos para que hagan lo que ellos quieren no lo que sus hijos quieren ¿se entiende? gracias sigamos adelante ¿puedo decir algo rápido? sí lo saca para cerrar lo voy a decir sin faltar el respeto es mi opinión para mí lo saca es un tanto hipócrita y hay cosas que no van y otras que sí y me parece que lo de la serie y lo de la revista y eso es algo que todo el mundo puede hacer pero después me parece que no te podés ir quejando de que tenés pánico social cuando apareces en una revista que se vende en todo el mundo en una serie que está en Netflix la plataforma más grande del mundo para consumir películas y series pero bueno en un mundo hipócrita los malos son los sinceros como me gusta decir a mí no, no me encanta la de la visión Seba pero yo me voy más del lado del niño yo la banco a Naomi hay algo de todo esto en ella que yo todavía lo veo como que tiene buena madera la chica y además perdón y además Diego también tener en cuenta que en este tipo de proceso como el que creemos teorizamos que está atravesando Osaka hay contradicciones esto te puede pasar si la verdad que yo tengo eso es tengo pánico o sea tengo tengo ansiedad social pero vea un documental de Netflix y bueno yo a ver todos pasamos en la vida o estamos pasando y lo que dice Diego es cierto la pandemia la cuarentena todo multiplicó magnificó en fin diferentes tipos de procesos en nuestras vidas en los cuales hay contradicciones o sea que uno puede decir no bueno pero tiene tiene qué sé yo tiene ansiedad social pero determinada persona pero el sábado salió con los amigos y bueno porque ese sábado por ahí lo pudo manejar y puedo salir con los amigos y el otro sábado capaz que no porque tiene ansiedad social entonces me parece que dentro del proceso también hay idas y venidas que hacen que hacen al mismo y yo creo que Osaka está digamos atravesando esto pero me parece que creo yo que desde la cancha de tenis desde los resultados y desde cómo se siente ella ahí adentro creo que va o está empezando a encontrar las respuestas en general para esto que está pasando por eso lo que me pasa a mí de que no me sale criticarla porque lo que lo que cuenta ella es o sea con todo el tema de contar que tiene depresión y ansiedad social yo creo que sobre todo a su edad que tiene 23 años la chica está atravesando un proceso que ni ella sabe cómo manejar y obviamente que al tener una exposición a tener todo lo que hizo las series todo lo que sea obviamente que eso se magnifica porque están todo el tiempo mirando qué hace si cualquiera de nosotros está pasando por depresión por ansiedad también pasaríamos un proceso parecido pero nadie se enteraría entonces eso es lo que pasa un día tiene ganas un día no tiene es es hasta que ella encuentre qué es lo que quiere que va a tener estos altibajos por eso creo que hay que dejarla un poco actuar como le salga y ya está y no darle tanta importancia en el sentido de estar viendo ahí qué está haciendo todo el tiempo y dejarla que se encuentre con lo que ella quiera cuando quiere y cuando pueda y además para cerrar una frase que hoy la escuché y creo que viene por lo menos creo yo que viene como anillo al dedo de esto Maradona Diego Maradona una vez dijo yo estuve en la cima del mundo y a mí me vienen a decir lo que yo tendría que hacer gente que ni siquiera llegó a los delifco muchachos totalmente totalmente Fer y yo insisto esto te lo digo a modo personal yo he tenido momentos en mi vida que no podía caminar dos pasos porque tenía la cabeza enroscadísima imaginate si hubiera podido jugar un partido de tenis ahora voy a Padilla y soy el león de como dice Seba de Narnia pero pero ahora tengo Vicente López pero tengo más de 40 años mandame a jugar un torneo cuando tenía 17 que tenía un enrolle terrible porque me había peleado con mi novia capaz no te metí una bola o sea ni siquiera la podías mirar a la pelota y creo que todos tuvimos esos periodos y esos procesos pero bueno yo creo que hay que atravesarlos y hay que respetarlos también y que cada uno es único y especial y tiene que darse cuenta para qué está acá y nunca es tarde nunca es tarde ese es mi consejo nunca es tarde papearle una patada a todo y flashearse y irse al Amazonas en tanga con Hans en tanga con Hans entre lianas y lianas